Los mejores memes que han invadido las redes sociales pero en su versión más artística, llegan a la Ciudad de México, solo por este fin de semana en el Museo del Meme. De acuerdo con Excelsior, ubicado en el número 18 de la calle Mérida en la colonia Roma Norte, se ubica el Museo del Meme a cargo del curador de memes Eduardo Granja, de Memelas de Orizaba, en donde se exponen los memes más populares de la Internet interpretados por artistas como Rilke, Odette Paz, Javier Gómez Fernández y Ocote. Por ello, consideró que ya ha pasado el tiempo necesario para poder ver hacia atrás, analizar lo que ha ocurrido ya que han llevado los memes por lo que es un tema muy interesante y amplio que se puede ver en este espacio, muchas de las imágenes como obras intervenidas son situaciones en las que todos nos podemos identificar. La gente se llevará una sorpresa, los cuadros están increíbles y tienen esta cosa que te reta un poco a tratar de interpretar. Adelantó, Eduardo mencionó que los asistentes se encontrarán con caras conocidas que se han visto en memes durante mucho tiempo, el museo cuenta con cuatro cuartos en donde se exhiben esculturas o pinturas cada uno con una temática. Primero se hallan los clásicos, es decir, los memes que han trascendido a la historia, desde los más nuevos hasta los que existían antes de esa palabra, mientras que en la parte superior del inmueble están las áreas, amor, friends home, y, kicks cada una nombrada con un sabor del refresco. Consideró como el primer meme moderno el de la cara riéndose, conocido como LOL y que se tiene en la muestra a modo de escultura, junto con la rana René, que para él son los más grandes memes que pusieron la pauta para lo que vino después. Por su parte, la grupper manager de refrescos frutales de Coca-Cola México, Elena de la Lanza, explicó, la idea de poder tener un museo del meme es poder compartir un poco más respecto a este fenómeno de expresión en que todos participamos. Y contar más desde donde viene, los tipos de memes que hay, y sobre todo pasar un buen rato, reconoció que de momento sólo se trata de un experimento, por lo que no tienen contempladas otras fechas más allá de este fin de semana en el que el museo recibirá de forma gratuita a las personas, de 11 de la mañana a 8 de la tarde horas. Entre las obras se encuentra la versión del Nyan Cat, que es un gif de un gato que va volando infinitamente y echando arcoiris, el cual el artista Diego Álvarez conocido como Cote, detalló que lo hizo con su estilo neo-mexicano, inspirado con la artesanía y colores neón. El meme es la fotografía de un perro dándole un beso a una víbora con el mensaje de cuando le das todo tu amor a quien no debes. Yo le aumenté algunos elementos como el inocente corazón del perrito y el colmillo de la víbora, intentando chomunicarle un mensaje a los chavos para que sean más vivos con las relaciones amorosas, bromeó sobre otra de sus obras. Mientras que la artista visual Odette Paz quien fue invitada a participar con el meme, cuando tu novia te pregunta si este vestido la hace gorda, realizó una secuencia de cuatro cuadros en donde enfatiza la mirada y título, dilema, por el momento incómodo en que te pone alguien y pensar en qué decir.n. ¡Gracias!